¡Suscríbete al canal! La mañana era húmeda y gris Me levanto a duras penas y me voy de allí La ciudad pasea mientras yo me arrastro por ahí No me queda un pavo y la cartera la perdí No recuerdo nada, solo frases y otra vez así Aléjate de mí, nada bueno puedo darte así Y de mutuo acuerdo decidimos alejarlo así Yo no sé a quién le dolió más si a ti o a mí Levantamos un muro entre tú y yo Alto hueso es un búnker de cemento Y ahora grito muy alto, lo siento No tengo la intención de seguir mintiendo Tengo mi razón y mis argumentos Quédate por aquí Todavía quedan muchos cuentos Historias de la vida y milagros De un tipo en su recto Y dos mil madrugadas Lanzando mis verdades al viento